Música Con sentimientos encontrados está el pueblo cartagenero con la lamentable enfermedad que afecta al alcalde Campo Elías Terán. En el epicentro de la política local se ha convertido el tradicional palito de caucho de Cartagena. Música Político bogotano dijo que Cartagena tocó fondo y le corresponde a los cartageneros elegir con seriedad un alcalde con experiencia. Música Se avecinan grandes debates de control político en el Consejo de Cartagena y tiemblan funcionarios de la administración. Música Tenemos al defensor de la campeta que difunde el picó, el rey de Rocha. Música Música Asobo Cala pide más obras al gobierno distrital. Música Se avecina una nueva marcha de protesta contra el exagerado aumento del impuesto predial. Música Cartageneros y expertos califican la movilidad como uno de los problemas más graves en la ciudad. Música Comunidad del barrio Exemaní reclama para uso común, zona verde que hoy ocupa el centro de convenciones como parqueadero privado. Música Música Jóvenes estudiantes y egresados de la Universidad de Cartagena por estos días se les observa midiendo el nivel de contaminación sonora y ambiental de la ciudad. Música Música Para el partido de la oposición, el polo democrático alternativo, los problemas que afronta Cartagena no son de ahora, son de atrás y en estos últimos años se han profundizado. Música Música La bancada de cambio radical en el consejo insiste en exigir la cabeza del secretario del interior, Javier Doria, asegura que esta dependencia afronta un tsunami de problemas. Música En nuestro país existen 77 mil madres comunitarias que ya comenzaron a recibir un salario mínimo por la labor de cuidar niños y niñas de padres que trabajan y no tienen con quien dejarlos. Música Los conductores de taxis que prestan sus servicios a las afueras del Hotel Caribe mostraron su descontento por la construcción del Hotel Sheraton, porque caen piedras de arriba que afectan sus vehículos. Música En Campo Elías Terándix, muchos vieron un líder del pueblo que con solo hacer una llamada desde su noticiero solucionaba problemas. El campo recibió el calificativo del revolucionario de las pequeñas cosas. Por eso el pueblo estaba convencido que con esta labor social que desarrolló detrás de un micrófono, era el hombre que necesitaba Cartagena para resolver los grandes problemas y terminar los macro proyectos que vienen de administraciones en administraciones. Vamos a luchar contra la pobreza absoluta, con salud, con educación, con servicios públicos y mejoramiento de viviendas. El pueblo lo siguió, lo respaldó masivamente y lo eligió como alcalde de Cartagena con mayor votación en la historia de una elección popular. Vamos a tener un gobierno que va a trabajar por la parte ambiental, el plan maestro de drenajes y alcantarillados, el plan maestro de drenajes pluviales, así como lucharemos por el alcantarillado de Nelson Bandera. Hoy, según su propio abogado, se afirma que se encuentra en el punto más crítico de su enfermedad. Ha sido un mal gobernante y la mayor parte del tiempo ha gastado o incapacitado o fue de la ciudad. Campoelía tenía que renunciar hace tiempo, hace mucho tiempo desde que estaba enfermo. Estaba enfermo, está inhabilitado porque está sancionado por la productoría, por la contraloría. ¿Qué hace Campoelía que no renuncia más? Las protestas en Cartagena se han convertido en el pan de cada día, ante la nula respuesta del gobierno distrital ante el cúmulo de problemas. El aumento del avalúo catastral reflejado en el impuesto predial ha unido a todos los sectores, empresariales, comercial, residencial, sindical, entre otros actores. Hoy se prepara otra marcha contra el predial en Cartagena. En Cartagena no ha habido una iniciativa que permita arreglar el problema del predial en Cartagena. Qué cosa tan absurda que la dirigencia cívica, acompañada de todas las entes sociales, ha tenido que hacer marchas, sobre marchas y ya viene otra nueva, con el fin de que el predial no haya tenido solución. La protesta contra el predial también será aprovechada por los manifestantes para dar a conocer su descontento contra los malos servicios públicos. El tema de Electricaribia. Electricaribia es una fórmula para socializar proyectos con acciones como la cosa que es totalmente un pañito de agua tibia, un barniz que no brilla, una fuente que no es clara. Esta empresa es la empresa más bad green en servicios públicos que tiene Cartagena. Es una empresa totalmente monstruosa, asesina con el bolsillo de los cartageneros. Una empresa que merece hoy en día que se le haga un estudio de fondo, igual como las empresas, la empresa Agua de Cartagena, que también ese contrato no se ha rezado. Aquí en el Consejo se ha traído ese tema de Agua de Cartagena y nunca tenía solución. Estos jóvenes ya son ingenieros y forman parte del grupo de investigadores de la Universidad de Cartagena que evalúan la contaminación sonora en los diversos puntos críticos de la ciudad. También la velocidad en que se desplazan los vehículos. Estamos desarrollando actualmente un proyecto de investigación que consiste en evaluar el ruido de la ciudad, aquí en la ciudad, en diferentes puntos, en cinco puntos del distrito de Cartagena. Este estudio será presentado a las autoridades locales para que intervengan las llamadas zonas críticas. El cierre del Parque del Centenario hace dos años y la privatización de los parqueaderos del Centro Internacional de Convenciones Cartagena de Indias tienen a la comunidad de Gexemaní sin lugares donde recrearse. Que hace pocos días dentro de ese espacio que está en litigio, en la Ciudad de Nación Popular, que está en el Tribunal Administrativo de Bolívar, se ha ubicado allí un negocio de café llamado Juan Valdés, que es una franquicia que se le compra a la Federación Nacional de Cafeteros y unos particulares que también están usufructuando indebidamente. Ese espacio público de mañana o pasado creemos que va a ser invadido también para los usufructos de particulares y no para el beneficio de la ciudad de Cartagena. La comunidad denuncia que ya en ese lugar funciona una tienda de Juan Valdés, que es un negocio privado a la cual no tienen acceso. ¿Será que nuestros parques son sitios propicios para la recreación y expansión de nuestros hijos? Son más de 201 parques que aparecen registrados en la ciudad de Cartagena. En 2011 se hizo un anuncio de la fecha de 18 parques en diferentes sectores de la ciudad y hoy no existe ninguno. El Estado actual de los parques y los parques que están en el papel pero que no existen físicamente. Será la directora del EPA la que debe responder ante el Consejo. La oposición política de Cartagena representada en el polo democrático alternativo reconoce que los males que hoy afronta la ciudad son de muchas y de muchos gobiernos. Yo creo que estos problemas, los órganos de control, ya el Consejo ya está cansado de anunciarlo y denunciarlo. Los órganos de control tienen que comenzar a dar resultados porque la ciudad se está cansando y yo creo que nosotros como servidores públicos tenemos que dar resultados y en ese sentido los consejales cumplimos nuestros cometidos pero también esperamos que los órganos de control puedan desarrollar las investigaciones y tomar las medidas. El polo democrático afirma que en los últimos años problemas de inseguridad, salud y movilidad se han profundizado. En el caso de la educación existen en Cartagena 113 instituciones educativas con problemas de deterioro. Aún no se ha olvidado el escándalo de inicio de año que le dio la vuelta a Colombia y que nos mantienen como una ciudad corrupta. El tsunami vallenato donde se pidió abundante plata para la entrega de los permisos. La bancada de cambio radical exige la cabeza de Javier Doria, secretario del Interior de Cartagena. El interior del Interior de Cartagena lo que le puedo decir es que es un tsunami de irregularidad. Cualquier cantidad de juicios contra la administración pública tenemos ahí empezando desde las comisarías de familia siguiendo por el tema del tsunami y ahora se suman casos delicados como una posible irregularidad disciplinaria al estar litigando contra el distrito del secretario del Interior. Este debate está pendiente de realizarse en el Consejo y de paso el secretario titular de gobierno deberá responder por otras denuncias de presuntas irregularidades. En el momento de Bolívar existen más de 3.000 madres comunitarias que ya devengan el salario mínimo y a partir del año entrante gozarán de sus prestaciones sociales gracias a la gestión legislativa del exdirector del Instituto de Bienestar Familiar y actual representante a la Cámara por Bogotá, Ángel Custodio Cabrera, quien recibió el calificativo del padre de las madres comunitarias y sustituta por ser el autor de la ley. En Colombia existen cerca de 77.000 madres comunitarias, en el departamento de Bolívar cerca de 3.000 y pico, en el Atlántico cerca de 6.000 madres comunitarias y de igual manera las madres sustitutas. Las madres comunitarias atienden a los niños menores de 5 años, aquellos padres que trabajan y que tienen que alguien les cuide a sus niños. La madre sustituta es aquella que atiende en su hogar los niños abandonados, los niños maltratados. Dentro de ese concepto el Estado nunca le había reconocido todo lo que tiene que ver por ese trabajo una remuneración adecuada ni una formalización de su labor. Gracias a la ley 1607, reforma tributaria, artículo 36, logramos que el gobierno nacional nos aceptara esas peticiones y hoy en esa ley quedó plasmado las madres comunitarias desde el 1 de enero del 2013, su remuneración mensual es equivalente a un salario mínimo. Este congresista también fue el creador de las comisarías de familia en el país y ahora defiende una ley para acabar con el pandillismo en Colombia mediante la resocialización de los jóvenes. Un llamado a las autoridades competentes hace el gremio de los taxistas para que obligue a los constructores de la edificación donde funcionará el Hotel Sheraton en Boca Grande para que se adopten medidas de seguridad. La problemática que tenemos en este momento es el incómodo mismo que tenemos con la construcción del hotel que se está construyendo aquí frente al hotel de Apín al Mar, el hotel Hanton, no, Sheraton, con la inseguridad que se está dando por la caída de residuos de construcción que están afectando a nuestros vehículos. Ya varios compañeros les han quebrado el vidrio y ellos dicen que no pagan nada que tenga que ver y esté fuera del techo de protección que tienen construido aquí y me parece injusto. Si hay una construcción aquí deben de tener un seguro que cubra todo lo que afecte en el momento de la construcción. Los conductores de taxis exigen que se tomen las medidas necesarias para evitar una tragedia. Tenemos al defensor de la champeta que difunde el picó, el rey de Rocha. Nosotros somos seguidores, nosotros somos personas de bien, que seguimos el picó que a nosotros nos gusta. A mí me gusta el rey de Rocha, yo soy el rey de Rocha donde toque yo voy. Voy a San Francisco, a Olaya, en todas partes donde toque el rey yo voy. O sea, y yo no peleo con nadie, no me meto con ninguno. Son personas que, sobre su forma que tratan, que andan, pelean, porque les gusta pelear. El champeta no tiene nada que ver con las peleas. O sea, el champeta es un género que fue creado aquí en Cartagena para los cartageneros. Y ahora se ha metido en todo el mundo entero. Lo bailan cachaco, lo bailan africanos, lo bailan españoles, todo el mundo baila champeta. O sea, son géneros que nosotros creamos, pero en forma, no creamos ninguna cosa de problema. Las personas que creen en problema porque ellos quieren. Las champetas no se meten con ninguna clase de problema. En un baile de champetú van abogados, van policías. No sé mucho, tuvimos el señor que era alacar de Nicolás Curi, el dada. Lo tuvimos en un baile de rey de Rocha. No tenía nada que ver. El cabo Meléndez, un señor, un cabo de la policía, baila ahí. El abogado corrupto, un abogado que baila con nosotros. No tenemos nada que ver con el problema. O sea, el problema lo buscan las personas que quieren por más problema. No tenemos nada que ver con el problema. Hay un corazoncito roto que necesita medicina. Ay, qué bonito te he enamorado. Ay, qué bonito te he enamorado. Hay un corazoncito roto que necesita medicina. Ay, qué bonito te he enamorado. Ay, qué bonito te he enamorado. CC por Antarctica Films Argentina